mis amigas y amigos muy pero muy buen día a todos feliz día de andar aquí en esta hermosa tienda vamos a empezar aquí en esta sección de gorritas y sombreros que está bien ralita pero bueno vamos a ver a ver qué encontramos ok y empezamos con esta de la marca vidas que creo que casi se me figura como que es de hombre si es de hombre está en el lugar equivocado sale a 13 dólares toda negra negra está diferente está bonita y ésta sí es de mujer luego luego se nota si es de la marca vidas también y es como un negro más deslavado que este de la forma que pueden saber cuál es de hombre y cuál es de mujer en las gorras les enseño en la etiqueta cuando dice mn quiere decir que es de hombre que quiere decir men ok y cuando dice así fashion hat como dice aquí fashion hat eso quiere decir que son de mujer así que ya saben para que a la siguiente no se vayan a poner una gorra de hombre ustedes ok miren otra que dice fashion hat esto es de mujer claro es de la marca y sale a 9 dólares poco a poquito les puedo enseñar ya saben que los perfumes ya les he dicho muchas veces que todos se me confunden en esa parte pero la etiqueta amarilla es de hombre la blanca es de mujer 10 dólares por esta que también es de la marca vidas y parece como que es de hombre no tiene la etiqueta regular para revisar bien esta es de mujer de la marca puma tienen qué bonita el color está precioso sombrerito saben que ni siquiera tiene el precio no es marca reconocida aquí tienen una de miki dice riz esa es la marca era de 10 y la tienen por 7 dólares miren en una de la marca chami el color está muy bonito es de mujer y sale a 13 dólares este es así miren una de la marca mico pues en blanco igual esta es de mujer con su mk y al frente de estas tengo en la casa ok no estoy segura si tengo la blanca pero si tengo en diferentes con la mk esta está bonita un gorrito de la marca north face que sale a 20 dólares bien calientito para el invierno bueno no para el invierno sino para nosotras para ponernos en el invierno otra 10 dólares esta es normal marca babo y creo que está también marca babo en 10 dólares y aquí tienen estas que son de la marca adidas casi se me figuran como que son de hombre a ver no son de mujer y salen a 13 dólares negra así bien hermosa ya acabamos con las gorritas vamos a revisar los accesorios de pelo estas son de 4 dólares y son 6 de ellas para hacernos nuestras colitas de caballo marca natasha en 4.79 y son tres los colores están muy pero muy bonitas me gustan miren estos con brillitos y perlitas ya rebajados de 4.29 a 3 dólares y aquí tienen tres más marca enchanted que son así 4.29 por las tres en color negro eran de cuatro y ya las tienen por tres y aquí tienen estas otras miren cinco de ellas en tres dólares nada más que siento como que éstas se deshilan muy fácilmente así que casi no las compro prefiero algo así o si no las chiquititas de ademas también vean esos dos de además que eran de cuatro ya las tienen en tres dólares los moñitos tres de ellos a 4.49 qué bonitos y tienen estas pequeñitas 4.50 por ellas miren headbands que son dos por el bajo precio de tres dólares original estas eran de cuatro estas están súper grandes miren eso a comparación de una regular salen a 4.29 estas otras también están muy bonitas 4.79 y miren esas que también me gustaron 6 dólares por estas y aquí tienen estas que están muy bellas vean eso es como un moñito salen a 4 dólares ya las tomé 4.50 por estas que también están preciosas a ver estas de aquí están pequeñitas tienen perlitas y salen a 4.50 ya las recogimos miren estas también 4 dólares por ellas vamos a recoger lo que está en el piso ya que andamos aquí abajo de ademitas en tres dólares y estas vienen siendo tres de ellas tienen los jaboncitos huelen riquísimo me encantan estos que vienen en cajitas así 4 dólares por este y este parece que es de lavanda es hecho en italia este otro igual viene en italia 4 dólares las cajitas están preciosas y los jaboncitos ya saben que huelen súper aquí tienen otros igual hechos en italia y salen a 6 dólares creo que éste tiene más de 13 13 si es uno grande no tienen así de gardenia y sale a 6 también y este otro hay que rico huele en el mismo precio me imagino 6 dólares vamos a dejarlos ahí arriba para que los compren más rápido sales con vitamina c en 6 dólares y esa es de sandía en 6 dólares también miren el paquetito de serums uno tiene retinol y el ácido hialurónico el de retinol reafirma este sale a 14 dólares otro que es vitamina c y éste sale a 14 dólares unas vitamina c en sierra y la otra crema creo que de día están muy bien esos precios que es esto es sering spray con ácido hialurónico 7 dólares por dos de ellos es la misma que es este es el dúo también este sierra y una cremita 14 dólares y tienen ya saben muchas cremas así nada más lo que me tienen que decir es cuál es la que buscan ustedes y claro que se las podemos encontrar bueno vamos a intentar ok no crean que hago magia hablando en la sección de bolsitas que tienen al frente y llegó una mochilita de la marca natasha esta tiene cierre aquí compartimento aquí y estos dos es tamaño mediano y sale a 60 dólares las correas son así de la parte trasera y tiene otro compartimento ahí qué bonita esta otra también en gris negro y blanco es de la marca michael kors esta tiene cierre al centro y dos compartimentos a los lados sale a 120 dólares miren una carlito chiquitita compartimento al frente y uno con un botón aquí al ladito este es así tiene su correa angosta para hacer secuestrar y su cadenita qué bonita otra nueva que también no estaba aquí es esta de la marca carl angerfeld es un color como plateadito tirándole al negro el color desvanece tiene el señor carlito 55 dólares por esta miren su correa que es así un compartimento en la parte del frente y andamos en las bolsas de precio regular y vamos a darle una esculcadita a ver que encontramos esta ya la conocemos de la marca es firmar en muchas firmar en que está llegando miren esta guía creo que también ya ha llegado por aquí sale a 43 dólares tiene gris y negro esta tiene cierre al centro y un compartimento a cada lado su correa angosta se asegura como que está muy pesada la bolsa para usar esta correa siento como que lastimaría mucho miren un sling de la marca betsy johnson este sale a 20 dólares es así que se puede cruzar para acá o para el otro lado doble compartimento es cool tienen mis amigas porque a veces atrás está lo bueno esta sale a 11 dólares así que no va a ser marca reconocida 1 2 3 compartimentos correa angosta y la marca de ella es kate and alex miren esta estimar en color rosa 30 dólares por ella correa ancha trae para el antibacterial cierra el centro un compartimento a cada lado qué bonita les gusta a mí sí me gustó tienen esta mochilita de la marca tommy health figure las correas son así y salen al bajo precio de 33 dólares esta abre con un botón ahí está bella también otra de la marca betsy johnson correa ancha cierra al centro este compartimento de aquí 18 dólares es lo que nos están pidiendo por ella tiene estas agarraderas y luego tiene que estas otras está bonita verdad que esta va a ser una kipling sale a 35 dólares tiene el gorilita cierra en la parte de arriba y tiene su correa para hacerse caspar y son 1 2 3 compartimentos como que están llegando todas las kipling nuevamente por aquí había otras que no las había encontrado aquí antes 25 dólares por este en color verde material como alonadito y esta es una adidas de 22 dólares es así espacio para su celular compartimento aquí y aquí en la que el frente pusieron varios de la marca estimar en este es el color verde 20 dólares tiene su corre así ajustable tienen la dorada que ya conocemos y hay una encaje bien bonita este es así trae el monedero y sale a 25 dólares el material es súper suavecito tiene la correa así y así de la parte de arriba que bella verdad tienen que bonita color bien diferente aquí tienen esta hermosura en color beige quiero decir yo dice ahí en la etiqueta que es ivory un compartimento de la marca chami javier la correa es así está bonita verdad y miren esta náutica también está un poco diferente tiene compartimento en la parte de arriba corre angosta ajustable y sale a 16 dólares también un poquito diferente a lo que estamos acostumbradas cual otra les puedo enseñar por aquí que no hayamos mirado miren también llegó esta que es una mochilita de la marca jazz correas así y ésta sale a 43 dólares también pero bien bonita y miren este color tan feliz es una kipling fast party compartimento aquí aquí en la parte de arriba sale a 22 dólares esta que bonito el color me alegra nada más de mirarlo tienen otra mochila esta es un poquito más grandecita y sale a 30 dólares tamaño mediano quiero decir que es en color gris precio original de ella era de 118 dólares hermosuras en perfumes para mujer está lleno tienen este de viva la juicio pero suiz sale a 35 dólares y estos son 100 mililitros aquí jimmy chú en 40 dólares estos son 60 mililitros y ese de atrás está también muy bonito es de brinny spears y es jungle les digo que está súper lleno 20 dólares por ese y este otro de 40 mililitros de jimmy chú en 30 todo me gusta a mí me imagino que va a ser de el mismo precio del otro estos llegan cada rato de 30 mililitros en 30 dólares cari alis en 17 y son 50 mililitros otro de coach es blason 30 dólares y creo que son 30 mililitros también y luego tienen este que es una caja grande con varios marcas cada es el perfume creo que una bolsita verdad creo que son dos piezas 20 dólares por este otro de juicy nada más que se le arrancaron el precio y de hombre pues también está lleno de perfumes así que si algo andan buscando déjenme saber y venimos a darle una vueltecita ok y Ando en la sección de mallitas, de leggings y de pants Como le quieran decir ustedes mis amigas Miren, me pasé este y apenas me di cuenta 20 dólares, este es de la marca Chamehamehamehauser Dice que es en tamaño pequeño Nada más que el gancho dice grande Así que pongan atención a la etiqueta de adentro de la ropa Porque aquí los ganchos les van a echar mentiras Marca Legend en solo 14 dolaritos Estos tienen bolsitas Eb and Flow 10 dólares por este color en verde Estos van a quedar sueltos Salen a 11 dólares Pero saben que Así son de mujer Y son así de la parte de abajo Tamaño grande Yogalicious En 12.99 Y estos son amplios de la parte de abajo Y también están empezando a llegar mucho Ya los Calvins así Que llegan cada temporada de invierno Miren 17 dólares Bueno, este es un leggings Este es delgadito Yo me refería a estos Que son también de 20 dólares Son así Y así de la parte de abajo Súper pero súper calientitos A ver si encontramos otros en diferente color Es este Un pantalón regular 18 dólares por él Y es de la marca Nine West Este es Guinea Tamaño 10 Ay, este color me gusta 10 dólares La marca Level Up Y es así Un Reebok en verde 17 dólares por él Marca Legend en azul 13 dólares Y este es Velocity En 15 dólares Es así de la parte de abajo North Face En color negro 25 dólares Pero este sí es un negro Un poquito deslavado Ok Y aquí tienen otro Que es así Sale a 20 dólares Y este es un Calvin Pero este es así De la parte de abajo Un poquito diferente Puma En 20 dólares Y es así de la parte de abajo Tenemos las sudaderas De la marca Calvin Klein Sale a 18 dólares Esta Es como cortita De la parte de abajo El nombrecito Súper pequeñito Y es así 15 dólares Por esta de la marca Velocity Con cierre todo En la parte del frente Y aquí tienen otra Que es Stretch the Rules En 15 dólares Con gorrito Y cierre en la parte del frente Una New Balance En tamaño mediano Dice Pero yo creo que va a quedar Sueltecita Porque se mira bastante grande 25 dólares Por ella Súper calientita Todo esto es de mujer Ok Miren una Adidas En tamaño mediano También Sale a 23 dólares Y sí es de mujer El gorrito es así Con cierre al frente Bolsitas y gorrito 30 dólares Por esta de la marca Puma Este color me encantó Es de la marca Champion Y sale al bajo precio De 13 dólares Rompeviento New Balance En mediano Por 23 dólares Tommy Hilfiger Que sale a 30 También tamaño mediano Pero esta tiene elástico En la parte de abajo Negra negra Ok Puma en morado Por 30 dólares Que bonita Tienen aquí otra 35 dólares Es como un rompevientos Pero está calientito De la parte de adentro Miren Es así Con su gorrito Con sus bolsitas Y los colores Están muy bonitos 23 dólares Por esta Igual Ah no Esta es un poquito Más larga De la parte de abajo Esta también Uh el color Me encanta Miren en tamaño Mediano Calvin En 20 dólares Miren como es Está muy bonita Y tienen esta Con 3 cuartos De cierre Corta De la parte de abajo Y tiene el nombrecito Aquí En tamaño pequeño Marca Champion Está en Hot Pink 15 dólares Por ella Una Tommy Crop Top Es un poquito Diferente a la otra ¿Verdad? 25 dólares Por esa North Face En tamaño pequeño También 30 Y miren Esta otra New Balance También muy bonita En 23 dólares Esta no es calientita De la parte de adentro Es regular Marca Bebé 15 dólares Por esta No sé Tienen cosas Muy hermosas Miren Otra que me encantó En tamaño pequeño Que color tan divino 25 dólares Por ella Ojalá me pudiera Encontrar los pantalones Así Miren aquí En la sección De audífonos Esta marca Mis amigas Es muy Pero muy buena 30 dólares Por estos En color rosa Es marca JPL Los tienen Parece que en azul Y en negro Y todos Cuestan lo mismo Muy pero muy buena Marca También la otra Que me dijo Mi esposo Que es muy buena Es esta Que se llama Soundcore 20 dólares Por estos Y estos Han llegado En este color Y también En color negro A ver si los tienen aquí Miren ahí están Color negro Le acabo de comprar Unos de esos A mi nena Dice que a ella No le gusta esta marca Que porque tiene El bass Muy alto Esta marca está bien Si no les gusta Que su música Retumbe tanto Y luego tienen Estos también Que son de la marca Skok Candy En 35 dólares También otra marca Que sale muy pero muy buena Y duradera Así que ya saben Si le quieren comprar A sus hijos Esas tres marcas Están perfectas Miren también Están llegando Los de la marca Yes Y Juicy Couture Los Yes son así En color dorado 25 por ellos Y los tienen En color café Miren que bonitos Como la ven Y así Y estos son De la marca Juicy Couture En 30 dólares Y miren ya Si les gustan Así todos Locochones Se me figuran Como que estos Están perfectos Para un niñito Son así Y salen A 10 dólares O tienen Estos Que es Esa es una bocina Si miren De la marca JBL Esta sale A 33 dólares Se conecta Con Bluetooth Está a buen precio Para hacer esta marca Muy pero muy buen precio Controles Ahí abajo Parece que hay Como de Mario Como les digo Aquí ya tienen Un poquito de todo 5 dólares Por este De 24 pulgadas Dice que es flexible Y este sale A 4 dólares Pero creo que Solamente es el anillo Bocinas De la marca Spock Handy Esta pequeña En 35 Y creo que Esta es un poquito Más grandecita Sale A 38 8 Ando en la sección De camisas de hombre Tamaño pequeño Tienen esta Tommy Hilfiger Un poquito diferente 17 dólares Por esta Estas de Scott James Se mira que están Muy bien hechecitas Las camisas Y esta sale A 11 dólares Tienen esta Tommy Hilfiger 17 dólares Es un color amarillo Pero muy suavecito En azul Solo con la banderita 15 dólares Por esta Marca Eyesaw Esta sale A 13 Parece que esta La tienen en color Gris también De Banana Republic 9 dólares Por ella Una náutica En este hermoso Color 13 dólares Por esta Nada más que el color Está un poquito Deslavadito Miren esta Que diferente Que color tan Diferente Más bien 17 dólares Por ella TK&Y En blanco Por 15 dólares Y luego aquí tienen Estas guías Que son así De la orilla O de la manga 15 dólares Negra negra Ok También las tienen En extra grande Están muy bien Extra grande Esta de Scott James En 10 dólares Pero esta es Cuellito en B Miren poco a poco Ya van llegando Más sudaderas Aquí tienen esta Es de la marca Didas Y sale a 40 dólares A veces en tamaño Parece que mediano Tiene cierre en la parte Del frente Y es así A ver Vamos a buscarlo De manga largo Ok Creo que Esta Sale a 25 dólares Y la marca De ella Es Adidas Con cierre Y así en la parte Trasera Ok Y más en blanco De la marca De la marca Champion La Champion En estadidas En estadidas También Creo que Esta es otra En verde Marca Columbia En 22 dólares Qué bonita ¿Verdad? Y algo en café Por aquí Puma Esta Esta es a 25 Así que Ya hay de dónde Escoger Más o menos En sudaderas Para hombre Vamos a revisar Las 2X Y creo que Ya nos vamos Mis amigas Miren aquí Tienen estadidas Tamaño 2X Como les acabé De decir 25 dólares Por esta En azul marino Marca Champion 15 dólares Mismo tamaño El azul marino No está deslavado Nada más mi cámara Lo hace mirar así Camisa Reebok 9 dólares Una Under Armour En morado Por 22 dólares Under Armour 22 dólares Pero este es Nada más El chalequito Adidas Es así Es como Rompevientos Tipo rompevientos 23 Ah no Son 22 dólares Por esta NBA En 10 Miren aquí Tienen las adidas En blanco Con cierre Y es de 25 dólares Igual Tamaño 2X 10 dólares Por esta A ver Nos pasamos Unas cuantas Estadidas Con un cuarto De cierre Igual Mismo tamaño Y sale A 22 dólares Vamos a ver El frente Tienen otra Que es en azul Con negro Tiene su gorrito Sale a 20 dólares La marca de ella Es Puma Mucha camisita De la misma marca Creo que este Ya lo miramos Verdad Al principio De la adidas Y Under Armour Con cierre De ella Era de 60 dólares Esta ya va Para abajo Esta colgada Del gorrito 25 dólares Por ella Miren Esta si 5X Esta esta bonita En 25 Bueno mis amigas Y amigos Aquí los voy a dejar Gracias por haberme Acompañado Nos miramos Hasta la próxima Adiós 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.